Oye, Erasno, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer un comercial de una carnicería o qué? No, Choco, para nada. Tenemos aquí uno de los más grandes boxeadores de la historia del boxeo, no solo de México, sino del mundo, Marco Antonio Barrera. Oye, Marco Antonio, acabas de escuchar a Erasno. Erasno, ¿puedes limpiarte aquí, brody? Sí, 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 sí. Sí, yo sí tengo que decir, Marco Antonio Barrera, que eres, después de Julio César Chávez, mi ídolo. La neta, de corazón te lo digo. Gracias por venir aquí al show más chido. No, al contrario, me sigues por la invitación. Esa canción, fíjate, me la ponían, no me dejaban escoger, como que mis papás me la ponían cada vez que yo iba a estudiar el áltero, ahorita que haciendo memoria de todo eso, pero me acompañó durante grandes guerras. Oye, a ver, Marco Antonio Barrera podía vencer a muchos boxeadores, pero no podía escoger una canción para subir al ring. Efectivamente. Oye, perdón que lo diga, Choco, pero ese es un perfil de alguien mandilón, ¿eh? Yo presiento que eres mandilón. ¿Por qué? A ver, ¿eres mandilón? Sí, sí, soy mandilón. ¿Cómo sabías, Doggy? No, es bueno para lo que hace, pero es alguien noble y la gente muy noble está en la línea de ser a veces muy dejado y eso no está bien. Bueno, ahorita no vamos a hablar de eso, Doggy, vamos a hablar de boxeo, Erasno. Choco, gracias por dejarme tener aquí a Marco Antonio Barrera. Después de todo el coronavirus, eres el primero que viene al estudio, ¿sí o no? Bueno, el primero que viene al estudio después de todo esto, así que siéntete especial si quieres. No, al contrario, muchas gracias. Y sí me siento especial, en verdad, ella también tenía rato que no estaba en el radio por este COVID, ya vamos para un año un poquito más, pero aquí estamos listos para estar un rato bien. Ahí va, Choco, fíjate, siete años invicto, desde el 89 hasta el 96, hasta el último que venció fue a Jesse Magaña. O sea, después de ahí, su primera pelea que perdió fue hasta el 96 con Junior Jones. Le dijiste, una revancha, güey, y otra vez te ganó. ¿Qué pasó? No entendemos, ¿verdad? Cuando te gana una vez hay que darle vuelta y el que sigue ya muere efectivamente, pero pues que el mexicano es necio, entonces no entendí hasta que me volví a ganar la segunda y después de la segunda hice un espacio muy grande para regresar porque no sabía lo que era perder. Te duraste casi un año en regresar, no sabías lo que era perder en siete años. En esa pelea tú llegaste con un récord de muchas peleas invicto y dijiste tú cuando perdiste me confié, yo creo que dijiste vamos y a la otra te volvió a ganar. Y ya vimos que no, no sabíamos confiados, simplemente que era mejor. Oye, pero esa pelea que perdiste con Jones fue declarado descalificado, ¿no? Por knockout porque se subió el hombre de la esquina al ring, ¿no? Sí, descalificación que realmente era knockout por la forma en que me mandó la lona, pero pues oye, más bonito de mi récord, descalificación. Oye, dices que tu papá era quien elegía la canción o igual dices tú pues la canción era lo de menos, iba a boxear, pero o sea, ¿quién conformaba a tu equipo? Bueno, realmente siempre fue la familia, era un japonés mi manoplero, con gente, sparrings japoneses, pero era mi hermano el mayor, mi primo, mi papá y el cocinero mi tío, o sea que éramos realmente... ¿El cocinero? Sí, el que llegaba, subía a la montaña y nos tenía la comida lista. En serio, donde decían que Chávez entrenaba en Toluca, que en las pirámides, ¿tú dónde era tu lugar favorito para decir aquí es donde yo voy a agarrar toda la energía para ganar? Más que la energía, fíjate que me sacaban de la Ciudad de México, me tenían entrenando aquí en Big Bear, California. Ah, en el Big Bear. Sí, ahí yo me la aventaba dos meses y medio, no tanto por la altura, no tanto por eso, si no te mantenía alejado y concentrado, porque realmente nada más hay un lugar para caminar y es una farmacia, entonces todavía más que... Sí, oye, pero a ver, entonces a Big Bear, porque también de la olla entrenaba ahí, entonces no es por el clima, no es por nada, es porque estás entre, como cerca de Los Ángeles, pero a la vez lejos. Sí, a la vez lejos, efectivamente, tenías todo, pero también a la vez nada, y te concentrabas, tú llegabas, por ejemplo, a Las Vegas, bajábamos ya con ganas de que nos soltaran porque pues sí se veía bonito la nievito, pero pues no podías esquear, entonces le quitaba la parte buena. Sí, y si quieres un entrenamiento, muchachos, si son boxeadores, quieren un lugar alejado de todo el mundo y quieren un buen entrenamiento, vayan con mi primo Joel Díaz, ese vato los entrena ahí en el desierto, ahí si bien les va, les va a dar agua. Ahí si bien les va, saludos ahí a mi primo. ¿Tú conoces a Joel Díaz? ¿Qué piensas de él? Sí, claro, él estuvo un tiempo junto con su papá trayendo boxeadores, cuando estaba yo trabajando con Oscar de la Hoya, pues ya después ya no supe qué fue lo que sucedió, si seguía o no apoyando boxeadores. Sí, sigue entrenando muchos boxeadores. Pues bueno, Choco, en el 96 pierde el invicto, y luego en el 97 vuelve a pelear en el Hilton Hotel de Las Vegas, vuelve a perder, pero luego se va, muchas peleas ganadas, y le toca Eric Morales. Eric Morales es mexicano, ¿no? También, de Tijuana. De Tijuana para California. ¿Qué sientes? Yo la neta, porque eres mi ídolo, yo veo la pelea que ganaste, pero hay gente que le gusta a Morales, va a decir que él ganó. ¿Tú cómo sentiste? Diciste, estuvo bien, me ganó. No, fíjate que independientemente, ves que todo boxeador lo siente en su corazón cuando pierdes o cuando ganas. Yo ahí sentí que no había perdido, pero creo que como se dieron los resultados, me quedo bien, porque si no hubiese habido polémica, no hubiesen existido esas tres, tres grandes peleas. Oye, pero dijiste algo hace ratito, te comentaron algo aquí por el aire, como en tal año peleaste, y tú dijiste, ya no me acordabas de tanto golpe. Obviamente, me aquí no lo dijiste, jugando. O tal vez, es verdad, ¿sí hay cosas que te dejan mal de tanto golpe? No, es verdad. Luego, cuando no llego a mi casa, que es su casa, son las cuatro o cinco de la mañana, me habla mi esposa y me dice, ¿dónde andan? Le digo, no, pues no sé. No, esa no te la creo. No sé en dónde ando. No, esa no te la creo. Empezar, ni de aquí soy, le digo. ¿Quién eres? ¿Bueno? Ay, ni me acuerdo que tenías el hogar. Bueno, entonces sí hay secuelas, porque hay mucha presión para el boxeador de decir, ve con todo, pero luego la gente apaga la tele y ya no se encargan de ellos, ¿no? No, sí es mucha presión, pero no quedamos tan dañados como así se dice. Llevo 10 años retirados, terminé muy bien. Yo creo que es parte, ¿no? Que combinas, hay veces que la bebida con los golpes. En mi caso, pues no fue ese el caso. Vaya la remundancia. Entonces, termino bien. Por eso, con gustoso, vengo a hacer esta exhibición este 11 de junio, porque creo que hay mucha gente que se quedaron con las ganas de ver a Marco Antonio Barrera, y ahora después de la pandemia, pues hay que regalarles una nochecita. Oye, es que es ahí donde íbamos a llegar. Queremos que sepan realmente qué gran boxeador tenemos y saber que va a volver. Es como, no sé, bro, y como si Juan Gabriel regresara a darnos un concierto de nuevo, ¿no? Imagínate. No, 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 es grande, es grande eso. Qué chido. Yo quisiera ir al After Party con Juan Gabriel para decirle, viejón, viejo. Y aquí estoy yo para entregarle más vida, si quiere. Quítenme unos años. O sea, ¿tú tendrías algo con Juan Gabriel? ¿Tendrías algo con él? Pues, no. A que digan, andaba con él ahí del barrio a decir, con Juan Gabriel, güey, pues más vale. Oye, pero Marco, cuando un boxeador da todo en el ring, se queda la... Esa victoria que a veces ni siquiera es el cinturón o todo, sino el reconocimiento del público. Pero también muchos jugadores, muchos boxeadores quedan mal, pero dijiste tú, combinan el alcohol. O sea, me estás queriendo decir que la mayoría que se ven mal de los boxeadores es porque cayeron en la droga o en el alcohol, tal vez. Ponte que no la droga no sé, pero yo creo que sí el alcohol, porque no puedes combinar con los golpes y el alcohol, tu cerebro no puede resistir tanto, ¿no? De hecho, lo escuchas un poco entre tartamudos, entre que se les va un poco el habla, es donde dices, ah, creo que le gusta pistear. Y hay unos que no. Por ejemplo, Eric, desde que lo conozco al terrible, le ha gustado... El pisto. El pisto y lo escucho bien. O sea, no creas que a todos nos afecta la misma forma. El Eric Morales es de los que agarra la banda y los mariscos viejón. Y era boxeador en tron. Entonces, pierdes esa pelea con Morales y luego se vienen unas cuantas peleas, le das en su madre a bien muchos, hasta que llega el día de la revancha, que es el día en el 2022, la revancha en el MGM, y le ganas un peleyón. ¿Qué sentiste? Ahí ustedes hasta se mentaban la madre, yo me acuerdo. Es que fíjate que era la ventaja, no había redes sociales, de que pues ya le mandas un mensaje mentándole a su madre, pero antes era en vivo, ahora sí que como dicen, como en la cuadra ancha, había que encontrarse y había que rifarse sin ningún problema. Sí, sí, antes así era, tú por tú y de frente. Oye, es cierto, ahorita ahí anda aquel, cuando quieras nos vemos en el Rimpus, órale pues, ahí tú y que... Me estás yendo feo, y todos las que vienen. Oye, ahorita dijiste la calle ancha, el garbanzo es del Estado de México, y hablaban de un lugar, es donde ustedes más o menos... Sí. Caminaron en el mismo lugar. Prácticamente chocó. Qué raro, Marco Antonio Barrera, campeón, pisó el mismo lugar, y tenemos al garbanzo que pisó el mismo lugar y terminó aquí. Ve dónde terminé. No, es que ahí chocó, en la Ramos Millán, ahí vive de hecho todavía mi tía Lourdes, y ahí íbamos a visitar a mis primos, a mi primosca. Respeta a las tías, brody. Estaba muy bonita, mi tío Julio se rayó. Entonces, justo atrás de la casa de ella está la calle ancha, que es donde, pues, tú viste la escuela que estaba atrás, La 113, efectivamente. Entonces, por eso conozco a esa alguien, pero eso es acá en la Ciudad de México. Oye, pero, ¿sí, es mito o es neta que la mayoría de boxeadores vienen del barrio y aprendieron a pelear en el barrio? Yo creo que es un 99% verídico, yo aprendí ahí en el barrio a rifarme dos, tres tiros al día por la forma en donde vivía desde la primaria. De dos a tres y no cobraba. De dos a tres y sin cobrar. Cuando dices dos, tres tiros, la choco se la hace. Sí, o sea, yo creo que un día me peleé porque una chica me jaló el cabello. Por día, Y siento que ya tengo una mancha en mi carrera. Imagínate dos, tres por día, choco. No, y en el barrio es de que si tú le ganas a un güey o a dos, es como, eh güey, ese güey se cree mucho, dale, y bien, y tienes que entrarle hasta que, hay gente que hasta que muchos se acaban ya mal, o sea, muertos, güey. Mejor vamos a lo profesional, ustedes ya, a ver, por otro lado, pelearon tres veces con Morales. Sí. Ganó, ganaste la tercera también. Sí, empecé Supergallo, la primera fue empecé Supergallo, la segunda en Pluma, y me dijo, ¿sabes qué? Era porque te di ventaja en el peso, si quieres otra, vámonos a la 130, y pues le dimos gusto, subimos a la 130, y pues creo que también fue la misma magnitud de pelea. Y ahí también le diste, oye, Choco, en el 2007, pelea con Rafael, no, pelea con este, Márquez. Márquez, Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Márquez. ¿Ustedes se conocían en el barrio de niños? Eh, no en el barrio, pero sí, de repente, una que otra, ya sabes, paletería por ahí, nos encontrábamos, nos medio saludábamos, porque somos vecinos de Colonia, eh, y después ya, pues me lo vine a encontrar acá en el extranjero, ya más fresa el rollo, ya me saludaba mejor, y pues nos tuvimos que enfrentar efectivamente arriba del coelátero. En el 2007, perdiste, ¿cómo estuvo esa pelea? Yo no me acuerdo mucho de esta. Fue de que estuvo muy buena, eh, desgraciadamente lo mando a la lona, pero como el refere, siento que se tardó en contarle, en responder, pues le tiró pequeño rozón y la gente dice que por ahí se pudo haber ido, eh, la cadena de televisión en aquel momento, HBO, en las tarjetas, me lo dio a mí, eh, el público, los jueces se la dieron a él, entonces cuando termina la pelea le pregunto yo en el corazón, dime, ¿me ganaste? No, no, yo no, los jueces no, tú dime, no me respondió, ya no quiso una segunda pelea. ¿Tú le preguntaste? Sí, ¿en el RIN o ya en los destinos? No, arriba del RIN. ¿Y qué dijo? No, no contestó. Los jueces, que los jueces habían decidido así, le dije, no, tú dime tú en tu corazón. Nah, pues sí. Y pues ahí me di cuenta que no tenía corazón. Qué perdido. Que te quieras desquitar ahorita. Fíjate, Juan Manuel Márquez, fíjate, el récord de Juan Manuel Márquez, 56 ganadas, Choco, y él le va a la América igual que yo, pero 56 ganadas, 7 perdidas y un empate, pero pregúntale cuál ha perdido, ese güey nunca ha perdido, las 7 peleas, dice él, no es que me robaron, las 7, ese vato nunca ha perdido, es de Juan Manuel Márquez. Pues qué esperas, es americanista, brody, ya ves, le robaron a Marco Antonio Barrera Márquez, ahí está, en todos lados se puede ver. A ver, y luego peleas con Pacquiao, este güey, que se ha dado a todos los mexicanos, esa ha sido tu pelea donde más te han dado, yo creo, ¿no? Pues yo creo que es la virtud que tengo, que he sido el único mexicano que le hinchó las manos con la cara, porque me pegó y me pegó y me pegó hasta que mi esquina se metió. Sí, le hinchaste las manos con la cara, fíjate, diablito. Oye, una pregunta, este, ¿los golpes de él sí fueron más potentes que los demás? No, fíjate que no tiene tan dura pegada, pero a mí él me desinfluó en el abdomen, me golpeó y me golpeó y me golpeó abajo que yo desde el tercer, cuarto round ya no tenía aire para poderle pelear y poderle pegarle, pero sí la rapidez si el golpeó abajo era la virtud de Manny Pacquiao. Bueno, él es Marco Antonio Barrera, señores, tiene una historia, vean, yo nomás los invito a que vean en YouTube peleas ahí, pero si quieren ver una pelea ahora en su regreso, es una pelea de exhibición que va a ser el 11 de junio contra quién, Marco Antonio Barrera? Contra Soto Caraz, un boxeador de los mochis, yo lo he visto pelear, es de los que se levanta y se sigue rifando, de hecho ya, ahorita en la conferencia de prensa también ya se quería quitar la camisa y empezar a decir, te va a falta poquito, relájate, creo que se va a poner bien porque es un boxeador de los que se calienta, yo también, entonces arriba del coelátero pues vamos a ver un buen espectáculo. A ver, esto no echó el vato, si se calentó. Sí, ahorita en la conferencia. ¿De verdad? Sí, sí, se levantó la camisa y se puso, pues sí. ¿Y si es de exhibición también se pesan y todo o nomás es de vamos a darle? Yo creo que el peso es trivial, no tiene mucha importancia, nada más si hay que llegar bien, hay que, por no faltar el respeto a la gente, llegar con un buen físico y dar buen espectáculo. ¿Cuántos rounds va a ser? Seis rounds de dos minutos. ¿Seis rounds de dos minutos? Ya bien, güey. Está, está bien. Es que aquí hicieron una pelea que se llamó la pelea Machafa, por ahí está el cinturón y Eras no fue el campeón aquí de todos. Sí, yo fue el campeón, si no los corrían, decían. Tengo una duda, últimamente se ha estado hablando mucho acerca de una nueva clase o categoría de boxeador, costal de papas. A ver, antes de que vayas ahí, permíteme, ya ya van con lo del canelo. No, yo nunca dije canelo. La pelea es el once de junio, Marco Antonio Barrera, y va a pelear, ¿dónde va a ser la pelea? Va a ser aquí en Pico Rivera, el lugar, este. O en Los Ángeles, en Pico Rivera. Exactamente, va a ser ahí, hay mucha gente, mucho. En Pico Rivera es por Sarina, ahí va a ser. Efectivamente, ahí va a ser, es abierto por lo de la pandemia, y lo más importante es que vamos a intentar con ese show, que la gente olvide un poquito lo que es el virus, Porque nos ha dado con todo ya lo que va del año. ¿Va a haber más peleas? Ah, no, no, vienen tremendos boxeadores, tremendos, que van para campeones del mundo, todos están chavillos, 17, 18 años, invictos, no se lo pierdan, porque también ahí van a ver así que el presente y pues lo que ya fue. Qué chido, lo que ya pasó y lo que viene. Tú, hay gente que son fanáticos tuyos, como yo, yo soy fan tuyo, muy fan, ¿qué es lo más chido o lo más que te ha sorprendido de un fan que ha hecho por ti? ¿O qué ha hecho? ¿Qué dices? Ay, güey. Bueno, fíjate que fue un, es un fan y no es mexicano, es de Colombia, es una reseña de parte de mi carrera y de mi figura aquí en el brazo, en Las Vegas se lo firmé yo, para que se lo tatuaran, y yo dije, ah, caray, y ahorita que ya tengo hijos grandes, ni mis hijos hacen eso. El colombiano vino y dijo, sí, oye, eso no tiene precio, ¿no? No, yo nunca lo había visto ni me imaginé. Qué chido, Garbanzón así, ya tira lo del costal de papas, ya antes de irnos, vale. No, 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 nada más decía en dónde entrenan, porque como que se han hecho muy populares últimamente, pero pues no sé, no se sepas. Oye, ¿en cuántas divisiones diferentes estuviste de peso? Yo empecé en peso super mosca, era 112 libras, pero de ahí tuve que brincar hasta 122 para el campeonato del mundo, después a 126 y 130, que fue donde me coroné. O sea, Garbanzón, hablas del costal de papas porque quieres tú boxear seguramente, para ir a ese gimnasio. Lo que pasa que dice que al canelo le echan puro costal de papas y es a lo que quieres llegar. yo nunca dije ni mencioné al canelo, jamás, jamás. ¿De dónde salen? No, es que en las noticias en todos lados dicen, no, qué otra costal, yo sé de breve, yo sé, bueno, pues de dónde salen, dónde entrenan, quiénes son, a qué hora salen. A ver, Marco, tú sí sabes de boxeo, eres de boxeo del 1 al 10, ¿qué le das al canelo como boxeador? Como boxeador actualmente yo creo que el número 10, es porque no ha habido rival que lo haga enfrentar a él, que le exija lo que queremos ver, entonces los ha manejado en su forma, y yo creo que aparte es por eras, ¿no? Fue la era de Rubén Olivares, la era de Pepino Cuevas, la era de Julio Sar Chávez, en mi era habíamos varios, estaba Juan Manuel Márquez, Erick Morales, yo. Miguel Ángel González. Miguel Ángel González, muy buen boxeador, la cobrita. A ti te tocaron, te digo que yo es cuando ya más vi a boxeo, una línea de puro bravo, güey. Sí, estaba grande, Miguel Ángel González, la cobrita, la chiquita González, chicanito, o sea, era una camada grande, pero ahorita está la época de Saúl, y está solo, tú puedes ver, no hay quien le haga sombra. Mira que aquí es lamentable eso, porque creo que él sí es buen boxeador, pero él no tiene la culpa que no haya otros boxeadores. Ninguna, no, ninguna, yo creo que habría que esperar uno que crece, es más, creo que hay uno por ahí que ya está levantando la mano, ese mexicano de Sinaloa, el zurdo Ramírez. Ah, el zurdo. Yo creo que me gusta como parámetro para darle a la gente lo que quiere. Pero si hay peleas, Marco, que dicen tú, este no se lo vamos a echar ahorita hasta después, así se juega, muchos le sacan o no. Fíjate que no es que nadie le saque, hay un boxeador que no le saque, porque ya ha subido un cuadrilátero, quiere decir que no, pero sí puedes hacer una carrera diferente a lo que era antes, ¿no? Antes yo me acuerdo muy bien, muchos no hablan de una pelea que tuve, pero creo que fue mejor que las de con el Terrible Morales, para yo poder entrar a HBO, en un programa que se llamó After Dark, me dijeron, ¿quieres entrar? Vamos a hacer una serie, pero está este malo, este durísimo, este más duro y este más duro. ¿Cuál quieres? Dije, no, pues el que me ponga, me pusieron el más duro en aquel tiempo que era McKinney. ¿Qué dijiste? Valió más. Excampeón mundial, medalla de oro para los Estados Unidos, y fue el primer boxeador que cuando yo tenía 21 años que me mandó la lona. Nomás una vez te tumbaron. Una vez me tumbó y yo lo tiré como 4 o 5, pero fue un tremendo peleón. ¿En qué año estamos hablando? Fue en el... ¿No estás oyendo que los golpes? Estás oyendo que los golpes. No, yo creo que fue como en el 95, en febrero del 95, en el Fórum de Los Ángeles. ¿Cómo se llamaba? Kennedy McKinney. Ah, ok, y fíjate, Choco, si fue en el 96, en febrero. Fíjate, todos los golpes se afectan. Por un año. ¿Qué era el McKinney? ¿Y este qué? ¿Lo noqueaste? ¿Lo noqueé en el doceavo? ¿Él empezó? Pues sí, pero me tiró en el décimo, y yo lo tiré después como 4 o 5 veces. Dice, él empezó, es como aquel que llegó y dijo, oiga, patrón, quiero que me suba el sueldo. Dijo, ah, muy bien, muy bien, muy bien, ¿cuánto quieres? Dijo, no sé, pues por lo menos unos 2 dolaritos más, ¿verdad? Porque pues la familia y todo, dijo, tienes familia, tengo hijos, dos hijos, dos, y pues estoy rentando, y pues nomás 2 dolaritos. Dijo, no, ¿cuál 2 dolaritos? Te va a subir 100 dólares, y te voy a poner un chofer, salte de ese departamento, te voy a comprar una casa, es más, y a tus hijos les voy a comprar, a un deporte, el deporte que quieran, un profesional que los haga, se entrene. Dijo, ay, patrón, la neta, ¿no estás jugando? Dijo, sí, pero tú empezaste. Así está este, ¿por qué me noqueas? Lo estás viendo. Bueno, él es Marco Antonio Barrera. El 11 de junio, Choco, va a pelear en el Pico Rivera Sports Arena, 11 de junio, les vamos a decir, ¿dónde pueden agarrar ahí sus boletos? ¿Dónde pueden agarrar los boletos? Para la pelea, bueno, lo vamos a poner ahí en las redes sociales, para que ustedes no se lo pierdan. 11 de junio, ¿tienes redes sociales tú o no? Sí, Barrera Tapia, y, permíteme porque... ¿Tapia es tu otro apellido o qué? Sí. Es que yo siempre usaba el Tapia en mi short, en la parte de atrás, porque sí tengo madre. Sí, sí, sí. Entonces, la neta... Oye, Choco, pero fíjate lo que es Marco Antonio Barrera, te decía yo, está mal que lo vuelva a mencionar, pero este brother, sí es Mandelón, dice que cuando tuvo su primera novia, fue la que lo sacó de la Ciudad de México, se la llevó a vivir a Mexicali, que las cachanillas están muy bien, hay que decirlo. Sí, la verdad sí. ¿Y ahí te quedas? ¿Ahí entrenabas boxeo también o no eres boxeador todavía? No, ya entrenaba, pero me regresaba a la Ciudad de México a entrenar para mi siguiente pelea, pero terminaba y corría para Mexicali. ¿Y luego te vas a Monterrey? Efectivamente. Porque también otra chava te digo. También otra. ¿Es en serio? Sí. No me digas que irse en Guadalajara porque también tu esposa es de ahí. Efectivamente, me quedé en Guadalajara. Lo bueno es que no has andado con una de Turquía, sin tener que ir a la historia. Ya anduve hasta allá. Entonces, ¿te has ido a esas ciudades por las morras? Pues sí, mi corazón me ha llevado para allá. Yo solo no. Qué bonito. Yo creo que sí deberían ser todos los hombres porque las mujeres, el hombre trabaja mucho y la mujer quiere estar con la familia. Hablaste bien, bonito. Ahorita el Sancho se encarga de esas cosas. Eso sí. Entonces, ¿qué? ¿Quedamos bien? Las redes son así. es Marco Barrera T, mi Instagram y mi Twitter. Marco Barrera T. Es arroba Barrera Tapia. Arroba Barrera Tapia en Twitter. Sí. Vale, ahí nos hace retweet cuando pongamos. Por favor, es que, ahora que abrí mis redes sociales, resulta que Marco Antonio Barrera ya existe por la modalidad que lo vi, así que ya no puede descargarlo de esa forma. Marco Antonio Barrera, Barrera campeón. Ya está. Marco Antonio Barrera, campeón uno. Ya está. Marco Antonio Barrera, calle ancha. Ya está. Marco Antonio Barrera, boxer también. Ya está. Nosotros alcanzamos a agarrar aquí Erasno y la Chocolata porque el nombre del show está muy ojete, si no, ¿no? Olídate, no hay. Doggy, cálmate. Ole, pues, señores, señores. Otro sueño más cumplido, Choco, para mí. Otro de mis hijos, los Marco Antonio Barrera, aquí en el show más chido. Gracias, Marco Antonio. No, al contrario, muchísimas gracias. Los esperamos 11 de junio, aquí en Pico Rivera. Ya, venga, ya. Ya regresamos, señores.